Vibren fuerte los violines, resonguen los bandoneones, que la orquesta sea bien rechia, que ahí va como un homenaje a un tango a Natalio Pérez. Sobre el tapete verde hay fiesta futbolera, es brava la trenzada porque es fuerte el rival, se estremece el cemento a la bombonera, cuando cruza el espacio la pita de Ingiar, comienzan los rivales su traje indiablado, y va cobrando altura la figura de un querán, especie que ataquando va a ser defendiendo, para el once glorioso vislumbra un triunfo más. Natalio Pérez, leóncito de oro, señor del fútbol transcoccional, ruge la hinchada en el cemento, dándote a tiempo para luchar, sos un pedazo grande del boca, que llevas dentro del corazón. Natalio Pérez y a leóncito de oro, gloria grandota del viejo dos. Son varias las estrellas que saben de tu esfuerzo, y en el escudo brillan del boca sin igual, recorriste el mundo brindándole tu sangre, a la celeste y blanca, a la del once nacional. Este es el homenaje que te grita la hinchada, es el número doce que no te ve aflojar, que al pedirle al del cielo que no dure el leoncito, te grita siempre arriba, arriba hasta el final.